Aquí estamos con dos familias preferidas. Una, mis sobrinas, y por otra parte, mi familia de monos. Porque con esta familia, con Zoe, sus hijos y su marido, he tenido mucha relación. Zoe lleva aquí 24 años, ha tenido como 16 hijos. He tenido que darles biberón a algunos. Les he tenido incluso en el bolsillo, porque estaban débiles cuando eran pequeños para que se calentase. Bueno, hemos mandado a muchísimos sitios, a Inglaterra, Valencia, Algarve, a muchos sitios. Ahora tenemos un grupito pequeño, pero suficientes. Tenemos, en vez de que son seis, el padre, que es el más grande, después Zoe, y los demás son hijos de Zoe. Hay un macho, hay uno pequeñito, que es más típido, que está subido allá arriba, que está subido allá arriba y que desconfía, porque me ha visto entrar a mí, que normalmente a mí me ven por fuera. Pero ahora vamos a ir por fuera para verles más tranquilos y verles cómo comen el Cárez, que les gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!